Bueno, no se me verá, porque estoy aquí en la oscura, sin esa rota y eso que no creo que se me veo el caso es que no, estoy aquí me he venido para acá para repisa porque se ha metido un vendaval, vamos ¿serio? y ya estoy viendo el amanecer la alcazada, vamos a ver vamos a ver vamos a ver